Hola, hola mis amores de Géminis, por aquí Madrina Oshun mandándoles un saludito para todas esas personitas nuevas que me escuchen y se extrañen cuando no escuchen a Madrina Daisy pues nada, yo soy Madrina Oshun, soy su servidora también, hace ya mucho tiempo que no subía videitos pero ya comencé a subir nuevamente, espero que les agrade y que puedan agarrar pues todos los consejos que les dan mi espíritu que la bendición de Lofi me los acompaña a todos y vamos a ver en el día de hoy cuál es el consejo que le puedo dar a Géminis ok Géminis, vamos contigo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hagas el Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo, el Padre nuestro de cada día, dándolos hoy y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en tentación, más líbranos Señor de todo mal amén Jesús vamos a ver Géminis, cuál es el consejo para ti mira Géminis, te voy a decir de antemano que si no has tenido una discusión, la vas a tener muy pronto ok, porque aquí yo veo como un pleito, una discusión, una guerra que se te va más de un momento a otro donde dice hay varias personas que van a estar en desacuerdo con algo que tú dices o con algo que tú piensas o algo que estás planificando ok sí, definitivamente aquí hay alguien que se opone a algo que tú estás haciendo en tu vida te voy a decir más aquí hay una persona que es muy imprudente una persona que se la pasa cometiendo errores una persona que es muy impulsiva así que tienes que estar pendiente de las cosas que tú haces de las cosas que dices porque te puedes buscar un arayé en lo que canta un gallo ok dice también que tienes que tener mucho cuidado porque hay una persona que quiere tener una conversación contigo una persona que en un momento dado no sé si es que le debes una explicación o terminaste una relación de una manera que esta persona no la entiende y tienes ya otra relación estamos hablando de que esta persona no se quedó conforme esta persona necesita una explicación y esta persona viene a por ti y viene a conversar contigo de una manera bastante fuerte o sea que tienes que estar preparada para defenderte en ese momento ok dice aquí aquí va yo veo que vas a estar conociendo un hombre hay un hombre que se va a estar presentando en tu vida donde dice una persona que es muy trabajador un hombre que que te da mucha seguridad cuando lo conozcas pues va a ver como un flechazo así pero no digamos que va a ser amor a primera vista sino que vas a sentir como una paz una tranquilidad vas a sentir oye esta es la persona que yo necesitaba esta es la persona que yo estaba buscando ¿por qué? porque esta persona va a ser capaz de transmitirte paz, tranquilidad, amor, armonía y eso es lo que a veces más necesitamos definitivamente dale paso a todas esas ideas excesivas que vienen a tu mente esas ideas que a veces te hacen tomar decisiones que lo que haces es fracasar ok no tomes decisiones por la ligera no partas por la ligera piensa bien analiza habla con tu pareja con tu mamá con tu papá cuando vayas a tomar una decisión que tenga que ver con las cosas económicas porque dice Gemini estás como estancado un poco en la economía ok las cosas marchan pero no como deberían de marchar porque estás tomando malas decisiones con respecto a lo que es los negocios ok aquí yo veo que tienes que tener mucho cuidado con la justicia porque se pueden estar presentando problemas de papeles aquí hay una persona que tiene buenas intenciones para contigo una persona que te va a estar ayudando con esta situación de papeles ok donde dice que pueden haber aquí acciones que también estén bien intencionadas simplemente tienes que buscar la persona correcta no confíes en cualquiera ten mucho cuidado oh te voy a decir algo en esta carta te tengo que mencionar que te pueden estar haciendo pues como pueden estar hablando de ti cosas que no son te pueden estar haciendo una acusación echándote la culpa de algo que no tiene nada que ver contigo echándote la culpa de algo que no hiciste entonces ten mucho cuidado ok aquí hay una persona que es muy amable Géminis no sé si eres tú o alguien que está cerca de ti pero tengo que decirte que esta persona es puro amor puro amabilidad esta persona es una persona muy comprensiva una persona que le gusta hablar mucho quizás una persona mayor que tú que tiene mucha experiencia una persona que te puede guiar en el camino una persona que te puede decir esto está mal esto está bien esto no está esto está correcto ok lo que más tú deseas ahora mismo en el mundo es tener un hogar feliz es tener una familia unida ok ese es tu mayor deseo es lo que más tú quieres y por lo que tú luchas porque dice a ti no te gustan los pleitos no te gustan las discusiones aunque tú eres una persona que a ti te gusta que tu pareja de vez en cuando se ponga un poquito celosa o un poquito celosa porque tú dices eres de las que piensas que esas declaraciones de amor fuertes y quizás en ocasiones un poquito violentas pues a ti te agrada te agrada porque para ti el celar es muy importante para amar entonces te gusta que de vez en cuando pues la pareja te cele así que si tienes una pareja que es Gemini pues ya sabes manos a la obra ok aquí te voy a decir algo no sé si has estado enferma o enfermo o has visitado el hospital pero si no lo has hecho y te sientes mal vete al doctor porque en esta carta te tengo que decir que la persona está enferma pero la persona se cura pero como yendo al médico la persona necesita ir al médico la persona necesita checarse si tienes algún dolorcito algo no está funcionando bien vete al médico vete al médico porque va a ser muy bueno para ti y pues lo que tú tienes pues va a tener solución ok ahí así bueno tienes que tener mucho cuidado Géminis a la hora de los placeres del mundo a la hora de de darte tus gustos a la hora de de salir a pasear a la hora de irte a tomar con amistades porque dice puedes aquí tener una pérdida pero estamos hablando de un bochón lo que puede suceder estamos hablando de que estamos hablando de que puedes tener una pérdida de prestigio de vergüenza de que algo puede suceder y en un momento determinado pues tú puedas quedar o te han hablado mal o tú sabes algo que tenga que ver a nivel personal contigo sí señor bueno vamos a continuar mira no quiero que te ligues con pensamientos mediocres que te quiero decir con esto que tú puedes pensar un poquito más porque dice estás teniendo problemas económicos Géminis necesitas pensar un poco más allá te estás quedando con pensamientos mediocres y por eso no estás avanzando en la economía eso es lo que dice el espíritu yo no sé nada ahí está la carta tienes que pensar más allá porque las cosas no te están saliendo bien por eso y te voy a decir algo aquí viene una oportunidad para ti donde dice el espíritu que es mejor una paloma en mano que 100 volando donde dice que no desaproveche las oportunidades que se te están presentando ok va a venir un nuevo trabajo para ti yo veo una nueva posibilidad de trabajo un trabajo nuevo que va a estar llegando a tu vida definitivamente voy a pagar el aire porque está un poquito fresco y ya bueno antes que me lo digan creo que ya tengo que cambiar la pila de la alarma sí definitivamente en tu vida van a haber cambios van a haber cambios y también te voy a decir algo aquí hay géminis que tienen una relación donde dice la persona ya está como que cansada no sé si es que tu pareja te maltrata o tú maltratas a tu pareja a lo mejor quizás verbalmente a lo mejor llegas del trabajo cansada o cansado y estás esperando pues un amor un te quiero un mi amor y no lo encuentras donde dice la persona aquí como que se cansa un poco de la relación se cansa un poco de que lo maltraten de cierta manera ok mucho cuidado con la infidelidad te voy a dar un consejo en esta carta simplemente si las cosas están mal y tu pareja tú crees que ya no es la persona indicada para ti déjala o déjalo ok déjala o déjalo pero no le vayas a ser infiel a esta persona porque hay otro gallo va a cantar yo te voy a decir algo con esta carta te tengo que decir que aquí hay algunos problemas en tu vida pero se van a solucionar muy pronto ok porque tú como que te esfuerzas mucho para conseguir todas las metas para solucionar todos los problemas como sea ok a pesar de que te atormentas mucho porque tú te atormentas rápidamente y es posible que te aboje un vaso de agua pero también te sales del vaso de agua el problema es que son fases que tú tienes que vivir en tu vida tienes que tener mucho cuidado porque aquí hay una persona que te puede dar empleo donde dice aquí hay una persona que te puede dar empleo pero para fines egoístas estamos hablando de una persona que en un momento determinado quiera vivir de ti una persona que en un momento determinado te está dando más trabajo del que tú llevas o estés haciendo tú el trabajo de todo el mundo en el trabajo así que abre los ojos y aquí todo el mundo tiene derechos si tú ves que las cosas no están funcionando como tienen que ser en el trabajo pues te quejas y no estés haciendo más de lo que tú tienes que hacer y voy a terminar con esta carta y te voy a decir y te voy a advertir en esta carta aquí hay alguien que te puede estar velando porque tiene dudas de celos hacia ti y como mismo te dije ahorita que a ti te gusta que te celen un poquito que no se te vaya la mano ok no se te vaya la mano porque dice puedes perder a esta persona de una vez y para siempre no a veces dar celo no es la mejor opción que a ti te guste no quiere decir que a las demás personas le gusten a ver si me entiendo yo veo que aquí hay una persona que se esfuerza muchísimo que se esfuerza en la relación que se esfuerza en el trabajo pero hay discusiones hay problemas hay situaciones en esta relación como que de momento todo está bien y de momento todo se revuelve de una manera que las cosas se vuelven a poner mal y de momento bien y de momento mal y esto como que te tiene un poco con mucha preocupación Gemini pero bueno nada mis amores como les dije es un consejito para la noche que la bendición de los firmes los acompañe y déjenme saber si quieres que continúe el video más largo a que llegue 20 media hora déjenmelo saber como los de Madrina Daisy ok besitos y bendiciones y y y y y Gracias.